Lectura del libro del Génesis Dios dijo a Noé y a sus hijos, Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco pues mi alianza con vosotros. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que debaste la tierra. Y Dios añadió, Esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros. Para todas las generaciones, pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traigan nubes sobre la tierra, aparecerán las nubes, el arco y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Palabra de Dios. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Lectura a la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos para conducidos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé a que se construyera el arca, para que unos pocos, es decir, ocho personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo de bautismo que actualmente os está salvando, que no es purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una buena conciencia, por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes. Palabra de Dios. El Señor está de conocer, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo atentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles los sabían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca al reino de Dios. Convertidos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para comprender su designio de amor. Ven Espíritu Santo, ven solo nosotros, que nos invitas a orar para vencer a Satanás y entender que somos llamados a una misión, a llevar el reino de Dios, para que llegue la conversión, para que llegue la conversión y podamos creer en esa buena noticia que nos da la palabra de vida eterna, de salvación. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en este primer domingo de cuaresma, en la primera lectura del libro del Génesis, capítulo 9, verso del 8 al 15, es el final del relato del diluvio, que es un texto lleno de sugerencias sobre la necesidad de ver que Dios se manifiesta a la humanidad, siempre manifiesta su proyecto salvador, siempre ofrece oportunidades de gracia, en este caso como a Noé y a su familia, que representa una nueva humanidad. Es un relato que actualmente está tejido sobre las teologías de las redacciones chavista y sacerdotal, que son dos fuentes o tradiciones con las que se han elaborado el Pentateuco. Los autores bíblicos se han podido inspirar en ellos, para darle un tono teológico y catequético, que está acompañado con la fe de Israel. Se pone manifiesto que el pecado y el castigo, por una parte, se ha de pasar a la misericordia liberadora, lo cual se representa extraordinariamente en la alianza con Noé y la humanidad. Veremos en la Sagrada Escritura, que a pesar del pecado de la humanidad, hay una teología positiva, que es la fidelidad a Dios, y descubrir que tiene un propósito para la humanidad. Por eso con el salmista decimos con alegría, tus sendas Señor son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Es la disposición que tiene el salmista, de que el Señor le enseñe sus caminos, que lo instruya, para saber caminar con lealtad, porque el Señor le enseña sus caminos, es porque lo reconoce como su Dios y Salvador, porque el Señor es bueno con todos nosotros y enseña todos sus caminos. La segunda lectura es tomada la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. En este texto nos recuerda la acción redentora de Cristo por su entrega de amor a la humanidad, lo que tiene que padecer por la humanidad. El justo por los injustos, para así conducirnos al camino de la salvación. También hará mención de los días de Noé, y se explica con una cierta continuidad con la primera lectura de hoy. Esta carta de San Pedro manifiesta el ámbito de la existencia cristiana en un mundo adverso, o en un mundo sin fe y sin esperanza. El creyente debe saber responder con valentía y vigor al reto de un mundo sin horizontes éticos, incluso de estar dispuesto a dar su vida por causa de la justicia, de la verdad que nos hace libres. El hecho del bautismo y de la conexión con Noé, es que ser bautizados en Cristo, significa llevar una vida como la suya. La opción de siempre estar entregado a los demás, a través del amor, del servicio, de ser bendición unos a otros. En este primer domingo de cuaresma, es el relato de las tentaciones del Señor Jesús que está en el desierto. El desierto está cargado de simbolismo en la teología de Israel. De la misma manera, que es un tiempo de tentación, también será un tiempo de purificación. Cuarenta días hace relación a los cuarenta días en el Ilu, a los cuarenta años del pueblo caminando por el desierto hacia la libertad. El Señor Jesús estuvo tentado por Satanás. En la transcripción de una palabra aramea que significa el que acusa, el que divide, adversario. Indica un ángel cuya tarea era de acusar al hombre. Job, capítulo 1, verso 2. O bien, un poder maléfico. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Este término asume el significado del príncipe del mal, el que quiere hacer caer a los hijos de Dios en el pecado. Ahora el Evangelio de San Marcos presenta a Juan el Bautista, como aquel que, al concluir el Antiguo Testamento, introduce a Jesús, que llevaría a su cumplimiento las promesas de los profetas. También aquí se pone en evidencia el mismo pasaje al hacer coincidir el comienzo de la predicación de Jesús con la desaparición de Juan el Bautista, que ha sido encarcelado por orden de Herodes. El mensaje reproducido por el Evangelio de San Marcos es expuesto como un sumario de lo que Jesús ha proclamado, concentrado el contenido en pocas palabras extremadamente densas, recogidas alrededor de la idea fundamental del reino de Dios. El Señor Jesús que se marcha a Galilea a proclamar la buena noticia. Él dirá, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Ha llegado a su maduración el momento propicio y decisivo para la historia humana. En otras palabras, es el momento que tiene una importancia incomparable en el designio de Dios para la salvación del mundo. Ahora debemos referirnos al reino de Dios que está cerca. Los significados que la expresión reino de Dios tenía en el Antiguo Testamento con respecto al dominio de Dios sobre la creación y la instauración de la era mesiánica. Jesús imprime en ella tal profundidad que hace de ella el tema clave de su predicación. El Señor Jesús anuncia el reino de Dios como una realidad nueva que toca todos los aspectos de la existencia humana. Es una realidad hecha por Dios y que el hombre puede solamente buscar, recibir y heredar. Es una realidad que tendrá su cumplimiento definitivo cuando se cierre la historia de este mundo terrestre. Seguir a Jesús significa vivir según los criterios en los que Él se inspiró. Constituye el final del tiempo del hombre que conduce a la muerte, la presencia del reino de amor y de vida, la conversión en una palabra, la presencia de Dios en medio de los hombres. Precisamente en este seguimiento, aquí y ahora, en nuestra Galilea o vida cotidiana, se juega el destino del hombre, su verdadero futuro, su rostro escondido y encontrará su sentido de vida en Jesús, el Hijo de Dios. Padre del Cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que nos envías a tu Hijo Jesús a proclamar esa buena noticia, porque el reino de Dios está en medio de nosotros para enseñarnos a amar y perdonar. Y que a la luz del Espíritu Santo recibamos estos dones y carismas que vienen a transformar nuestra vida, a dar pasos firmes en la fe y que nos unen al corazón de la iglesia de la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas y a todos los laicos para llevar esta obra de evangelización, para que el Señor Jesús pueda quedar en cada corazón. Viene a quitar toda tristeza, soledad, angustia, opresión, tristeza, soledad, mentiras, engaños o por alguna situación difícil que hayas vivido. Tomaste caminos cerrados, adicciones como el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía o tratando de solucionar tu vida buscando el amor, la fortuna, la fama, el poder o buscando la venganza de aquella persona que te hizo daño. La brujería, la hechicería, práctica de riegos, baños o amuletos es la forma en que Satanás viene a matar, a robar, a destruir, a llevar tu vida al abismo de la muerte. En el nombre de Jesús te invito a abrir tu corazón para renunciar a todas esas cosas y buscar la libertad de los hijos de Dios a través de la oración, reclamar sus promesas a través de la palabra, vivir los sacramentos que nos imprimen carácter, en especial la Eucaristía, el mismo Señor que ha querido habitar en el corazón de la humanidad. Dios nos creó por un propósito que nos llama por nuestro nombre, por nuestra historia y en el nombre del Hijo de Dios se nos encomienda una misión de amar y cuidar a nuestro prójimo, de ayudar a aquellos que están en la oscuridad para que puedan encontrar la luz de Cristo y que se nos invita a orar en estos momentos de crisis, de hacer un alto en el camino, de vivir en constante oración como lámparas encendidas para que podamos vencer este coronavirus, de orar por nuestros hermanos que han sido contagiados por este coronavirus, que sea la sangre preciosa de Jesús para que sean libres de toda muerte y podamos ver este milagro de vida, como también oramos por los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, enfermedades físicas y mentales, clamando la sangre preciosa de Jesús, su llagas benditas para que pueda ser sano, libre y bendecido, porque los milagros del Señor existen, es creer en sus palabras y dejar toda forma de pecado que trae muerte, maldición, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Oramos por las naciones y los gobernantes para que sepan la gran responsabilidad de dirigir una nación y de ayudar a una sociedad para salir de esta crisis económica, que sepamos ser hermanos ayudándonos unos a otros, que también bendecimos nuestras familias, el amor de papá y mamá que han llevado este compromiso de amor a través del santo matrimonio, como también pedimos por los matrimonios que están en crisis, para que puedan solucionar esas dificultades, hacer propósitos de cambio, los que vienen en un libre, que sepan la bendición a través del santo matrimonio, porque tu Señor en cada estilo de vida nos llamas a la santidad. Oramos por las personas que han perdido sus seres queridos, que no están solos, que Dios está con ustedes y a pesar de estos momentos difíciles que están viviendo, el Señor les ayudará a salir adelante. Y que ese ser querido, que fue un regalo para ti, ahora está en la presencia de Dios. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de todos nuestros fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Ahora entrega tu petición, tu necesidad. Esos momentos difíciles que estás pasando, pensando como si Dios se hubiera olvidado de ti, pero no es así. Ora con fe, cambia sus pensamientos negativos, cree en sus promesas que traerán vida en tu vida. Porque no te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndoselo a ustedes y les acompaño siempre. Amén. En este Domingo Día del Señor, te voy a invitar a hacer una tarea. Hacer una lista de tus fortalezas, pero también de tus debilidades. Para que así te aprendas a conocer como persona. Y cuando venga su momento de tentación, abre su corazón a la oración, clamando al Señor misericordia. Pidiéndole la fortaleza para que esa tentación no se vuelva pecado. Y así poder ser libre de las garras de Satanás. Que el Señor te bendiga, que eres regalo del amor de Dios. Y que vivas este domingo con ese compromiso de crecer como persona. Y así ser bendición unos a otros. Bendiciones del Cielo. No se te olvide, seguime en las redes sociales. Padres y Franco, compartiendo los regalos del Cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!